Gol para el Barça, 15-14, siguen... ¡Vaya pase de rosca para Pisonero! Es impresionante 16-14, vaya partido bonito, bonito que estamos viendo entre Valladolid y Barcelona Y esto tenemos que pasárselo a los de la NBA, ¿a qué nos enseñan pases de la NBA? Que vaya Raúl y que vaya David Pisonero y les enseñan...